Madres, padres y familiares de menores de edad que sufrieron acoso sexual realizaron un plantón frente a la Fiscalía del Oro, exigiendo a autoridades de dicha institución se haga efectiva la lucha a favor de las víctimas de este delito. ¿Y qué decir de las madres? Muchos llegaron a esta instancia y hasta la fecha se ha hecho justicia. Casos en indagación y otros archivados en la situación en la que se encuentran muchas de las denuncias por acoso sexual y que llevó a familiares de víctimas a realizar un plantón frente a las instalaciones de la Judicatura del Oro, exigiendo respuesta y agilidad de dichos trámites. Que se haga justicia ya por mi hija y por otras chicas que estudian ahí, que saben las alumnas del acoso dentro del colegio, pero callan por temor. Yo lo que les pido es que hablen, así no den sus nombres, pero que den a conocer lo que realmente pasa en el colegio, que no tapen, que no se encubran. Donde ahora, ¿qué recibo yo? De que el docente como está libre y está trabajando, laborando en el colegio, pues ahora yo recibo amenaza de que voy a ser contrademandada por él por 75 mil dólares. Donde yo le echo con que yo no tengo miedo y aquí seguiré en plan de lucha, igual que el resto de madres de afectadas. Invitan a quienes hayan sido víctimas de este delito a que lo denuncien ya que se comete un error al callar. Los últimos casos de acoso en planteles educativos apuntan al chantaje en el ámbito académico, que en su gran mayoría las señoritas acceden a las propuestas de funcionarios públicos para lograr salvar el año escolar. Esperamos que se tomen cartas en el asunto, porque se están vulnerando los derechos de las niñas y de las jóvenes de esta institución. Es de no creer que a las niñas se les echa la culpa de que ellas han sido quienes se han insinuado a los maestros, cuando sabemos que los maestros son los segundos padres en el hogar. Hay muchos maestros, hay muchos docentes a los cuales nosotros respetamos y nos sacamos el sombrero, pero también hay este tipo de docentes que deben ser ya sacados de sus cargos, que no estén más al lado de estas niñas vulnerando sus derechos, vuelvo a repetir, porque tienen que estar en contacto con el acosador. La vergüenza, la poca comunicación y el señalamiento, y en muchas ocasiones el poco apoyo de familiares, son las principales causas del silencio de la víctima. Por ello, especialistas recomiendan que al primer signo de cambio de actitud en el menor, actuar para evitar que más niños y niñas formen parte de estas estadísticas de acoso sexual. Marta Contento, Noticiero TV Oro.